¿Qué es el Ejecutivo? Que se montan sobre ordenanzas y modifican ordenanzas existentes y la verdad que queremos trabajar para cambiar las ordenanzas, cambiar los códigos, poner puntos claros para la construcción y para la ciudad. El gobierno municipal o la comuna como regulador no puede dar mensajes eclécticos, mucho más en un terreno donde las inversiones a veces llevan años desde que se deciden, se presentan como iniciativas y se empiezan a desarrollar. No son cosas que suceden inmediatamente. No, no son cosas que... pero ya te digo, son cosas que hace 30 años se deberían estar haciendo en la ciudad, por lo menos la parte normativa y la gestión para las obras necesarias y no se hace. Entendemos que Bariloche es muy especial, tenemos muchas jurisdicciones, tenemos prefectura, tenemos parques nacionales, tenemos la municipalidad, la provincia, la nación. Hay tantas jurisdicciones en la parte administrativa que es muy difícil gestionar, eso lo entendemos. Lo que no podemos nosotros aceptar es que se legisle desde las resoluciones para tapar problemas que vienen desde hace mucho tiempo. Puntualmente la última resolución, ¿qué cambiaba en cuanto a esto que usted menciona como las reglas de juego? ¿Y a cuántos emprendimientos había afectado que estaban por ahí en etapa de estudio o de aprobación? Emprendimientos bastantes, porque emprendimientos llamamos desde la compra de un terreno para construir hasta expedientes que ya están en vías de ser resueltos y que se suspendieron porque esta normativa cambiaba las pautas. Básicamente lo que decía la resolución es que se volvía a tomar una forma de calcular las densidades del código del año 80, que está vigente, pero que nunca se utilizó. Digamos, hace 40 años que no se utiliza. Es una norma que se contradice con otra normativa del mismo código que plantea el perfil urbano de las edificaciones. El perfil que hoy tenemos en todas las manzanas del área céntrica y que dejarían de existir si se pone en vigencia ese cálculo de densidades. ¿Esto qué hace? Que automáticamente baje el nivel de pisos posible de construir y el perfil urbano se deteriora, las inversiones se deterioran, porque ya el que compró para hacer un edificio de 7 pisos va a poder hacer 4, con suerte, no les sirve, entonces deja de hacer esa inversión. ¿Por qué decimos que también ponían un pie sobre el mercado? Porque en realidad al no poderse construir más, los departamentos existentes pasan a valer otro valor, pasan a tener otro valor, más alto. Entonces, ¿el Estado qué estuvo haciendo estos 40 años? Estuvo incumpliendo el código que ellos mismos dicen que ahora quieren cumplir. Es una zona muy gris, muy fea y sobre todo no posible de legislar bajo resoluciones. Ese es un punto que queremos que se quede claro, el Ejecutivo no puede legislar.